Lamentar el despido de 300 sostenes de su hogar, porque se dice fácil decir 300 personas, pero en realidad son 300 familias. Lo que es lamentable es la manera en que los diputados de Nueva Guinea han celebrado estos despidos, hablando de que se ha despedido gente con agenda diferente, casi casi diciéndote mire, pueblo salvadoreño no se moleste, hemos decidido despedir 300 cases y 300 lesbianas porque hoy dio cuarta y como son personas de diversidad sexual, no son seres humanos, entonces por lo tanto no merecen trabajo, pero es muy orgullosamente pro vida, ¿verdad? No son seres humanos, entonces no hay que tenerles lástima. Lamentable, triste, porque no es cierto, en realidad lo que se está es siguiendo al pie de la letra del plan del Fondo Monetario Internacional que ha solicitado un recorte de personas en el Estado, punto. Esa es la realidad, se está llevando a cabo pian piancito el recorte de la gente en el Estado de acuerdo a como lo ha solicitado el Fondo Monetario Internacional. Además se han pasado facultades a casa presidencial que llevaba cultura y el problema es el siguiente dos puntos, que así como quitaron 1.200 personas en la Asamblea Legislativa, ¿sí se acuerdan? La volvieron a contratar. No, no podemos corroborar porque no tenemos acceso a la información, pero si voy a despedir 300 personas y además le voy a poner una etiqueta que las despido por pertenecer a un grupo de disidencia sexual, acusándolos a todos de serlo, y después lo voy a llenar con 300 de agentes mías, ganas de despedir gente para poder meter a su propia gente. Y creo que en eso tenemos que estar vigilantes porque de nada sirve que de este lado despidan gente, dice que para cumplir las cuotas que ha puesto el Fondo Monetario Internacional, si en otra institución vas a hacer una gran contratación. Veamos a los diputados y lo que andan es un séquito de camarógrafos, estilistas, cosmetólogas y gente que les peina hasta las pestañas, las cejas y las pestañas y el pelito cada vez que van a dar una entrevista. Entonces, si esos son los asesores para los cuales el salvadoreño está dispuesto a pagar esos salarios y considera que estas 300 personas, que dicho sea de paso, no pueden ser absorbidas por la empresa privada, porque no vienen, no hay trabajo. ¿Dónde vas a poner a una persona que sabe recuperar o darle mantenimiento a objetos precolombinos? A grandes burguesas. Ni la esperanza de que lo vas a ir a poner a vender tomates al centro, porque te van a agarrotear los del campo. Entonces, esto es preocupante. Yo creo que el manejo debería haber sido de otra manera. Y creo que hay que ser honestos con la población, si viene el reajuste económico con el tema del FMI, entonces digan la verdad. Estamos cumpliendo la receta del FMI, pero no acusen a 300 personas de pertenecer a un colectivo al cual no pertenecen, porque eso estigmatiza. Y además es quedar bien con los conservadores y querer o pretender deshumanizar a población de diversidad sexual. ¿Qué significa? Yo las celebraciones que he visto en redes de los diputados y diputadas, dicho sea de paso, muchos de ellos pueden encontrar en Grindr, Tinder es para los heterosexuales. En Grindr van a encontrar a muchos de esos diputados que ayer celebraron tratando a esta población como no merecen tener trabajo. Entonces, no sé, es incompatible el tema de yo soy cristiano, pero creo que la población de diversidad sexual debe ser despedida del Estado. Con respecto a los datos que dejó en la encuesta de la UCA, quisieron conocer también su opinión. La UCA creo que ha hecho, es la única casa encuestadora junto con otras, un parcito ahí, pero digamos de las que uno, de las grandotas que uno conocía, que sigue haciendo las encuestas y sigue mostrando los números, aunque estos no sean los números más felices para la universidad, ¿verdad? La UCA la sigue haciendo con un par de ítems donde se ha dicho por el mismo vicerrector de Proyección Social de que no es que se esté motivando a respuestas en específico, pero que es lo que está buscando es educar a la población. Yo te pregunto, mire, usted sabe que el presidente al postularse, levantó el artículo tal, y ya sabiendo que hubo una violación, entonces usted está de acuerdo con, es, en cierta medida se ve como que están guiando a una respuesta, pero aún con esto, aún con estas premisas, los números del presidente siguen siendo altos. El desgaste ha empezado, pero no es un desgaste, así que digamos, qué ruto, ya ven picada el presidente, y estos son los números que la población le ha dado en razón del tema de seguridad, ahora sí, desde hace cinco o seis encuestas viene el tema económico, y el tema económico no es como un régimen de excepción que lo va a controlar, ¿verdad? Ahí hay un tema de que los whisky les que antes te daban siete, ocho por el dólar, hoy te dan uno. Los tomates que antes te daban veinte tomates por el dólar, hoy te dan cuatro. Las cebollas que te daban ocho, nueve cebollas por el dólar, hoy te dan dos. Es decir, la situación económica es real, y el milagro económico no es un milagro de una política pública. El milagro económico ya lo hacen todos los días las mujeres de este país que con el mismo dinero le alcanzan o tratan de alcanzarle a dar de comer a su familia. Esa mujer que hace malabares en el mercado, esa es la que hace el milagro económico, no es el gobierno. En ese mismo sentido, también se evaluó la legislatura pasada en la asamblea legislativa dándole una calificación de seis. La verdad es que yo no sé por qué la UCA se mete a calificar a la asamblea legislativa. Aquí basta y sobra con el tema del presidente. Yo ya se los he dicho, el partido del presidente es una estructura, digamos, que está funcionando porque es un requisito para acceder al poder tener un partido político, pero en realidad nuevas ideas solo giran sobre una sola persona y es Nayib Buquero. No hay nada más ahí. De ahí, no sé, mencióneme una figura así que sobresalga y que uno diga un día va a ser candidato a la presidencia o algo y no. Yo sigo viendo a Nayib Bukele con la reelección indefinida 20 años más en el poder. Ella tiene 5, 15 años más en el poder, va a estar 20 años en el poder y los diputados haciendo lo que hacen, poniendo botones, nada más. Entonces no sé por qué la UCA se mete a querer calificar el trabajo de la asamblea legislativa si no han presentado ninguna iniciativa a ella. Todo lo que se apruebe en la asamblea viene del Ejecutivo y de hecho no es una crítica. Es que así lo pidió el presidente para la elección de 2021 como para esta, 2024. Digo, quiero gente que me deje gobernar. No dijo gente que piense y me haga propuestas. Dijo que me dejen gobernar. Entonces creo que están respondiendo a eso. A mí ella escucha, se pasa la nota al aire sobre el alcalde de La Paz que mencionaba de que ha tenido problemas con algunas. Con los hijos. Sí, con los hijos. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre estos alcaldes que en este momento se ven con dificultades? Mire, qué chistoso porque cuando estaban en campaña yo los veía bien motivados que decían que iban a ser creativos y que iban a lograr. Yo este señor pues no lo conozco más allá de que cuando ganó la elección se quería poner el salario de 9 mil o 11 mil dólares, no recuerdo bien, y le tocó, como dicen en voz salvadoreño, recular con respecto a ese ingreso que se había propuesto porque iba a tener más responsabilidades, ¿verdad? Mire, si usted sabe que no va a poder dar el ancho para que se meta. O sea, el principal acto de corrupción que existe es que usted asuma un cargo al cual no está listo ni preparado. Si usted no puede, si usted solo puede manejar un municipio para que se zampó a una carrera electoral para manejarse eso. ¿Para que no salga con excusas ahora? No. Por favor, vea, hay que tener madurez. Ahora, eso no quita pues que el Estado, al haber retirado el fondo, pues deja fregados a los municipios y que debe de existir alguna manera en la cual el Estado traslade ciertos fondos para ciertas cosas a las municipalidades. Pero eso es una cosa. Lo otro es decir, mire, es que no puedo manejar porque los otros están tan mal, mire, que son hijos adoptivos bien mal portados. Yo sé, ay, ¿quién lo manda? O sea, perdóneme, ¿quién lo manda a usted a meterse a querer ser alcalde? Ok, pues me salga con excusas a 15 días de haber asumido. O sea, hay que tener un poquito de vergüenza. Aplausos. Aplausos.